De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día, un día especial, bueno, todos los días son especiales ¿Y por qué? Porque el Señor todos los días se levanta, el Señor todos los días se abre los ojitos El Señor todos los días permite que veamos esta maravillosa creación Hoy día aquí, un sol lindo en esta época, bueno, acá es así A veces en el día tenemos las cuatro estaciones del baño A lo mejor tú donde todos los estás viendo es un terrible huracán A lo mejor es una lluvia A lo mejor hay una tremenda nube ahí en un lado Así es la vida, así es nuestra vida, lo hemos dicho Nuestra vida es así, días de sol, momentos de calor, momentos de desilusión, de neblina, de oscuridad Todo eso lo pasamos en el día Pero nos levantamos y aprovechamos porque el Señor está con nosotros Y ninguno de esos tiempos, esos tiempos climáticos del mundo y el tiempo climático de mi interior Me quita la paz ¿Ya? Me han pedido por ahí que por favor repite y repite y repita Porque se nos acaba la paz a cien veces al día Entonces, si estamos repitiendo, estamos acordándonos, algo se nos va a tener que quedar Así que bueno, y si tú vives en paz las veinticuatro horas del día Maravilloso, una santidad en la tierra Porque es casi imposible para nosotros, sí Pero para el Señor no Ya, y hoy día, ¿por qué? Porque hoy día es nuestra Señora de Fátima Es la mamita virgen, es la advocación de Fátima Sabemos que la mamita virgen es una sola La madre de nuestro amado Redentor Y se le dan las diferentes advocaciones en los lugares que aparece Según la devoción de algunos lugares Pero es la misma Es como cuando tú tienes tres, cuatro nombres Yo tengo dos Trinidad, Olga Mi mamá decía Olga, Getúdiz, Irene Bueno, es la misma Olga que le puede decir Irene Le puede decir Olga, yo soy la misma Si me dicen Trinidad o me dicen Olga Así es la mamita virgen Son diferentes nombres que le ponen Ya, pero honramos Honramos y veneramos Ya, que tengamos claro Cuando nuestros hermanos Separados, nuestros hermanos que están ahí contra la mamita virgen Que ustedes adoran a la virgen Y solo hay que adorar a Dios, no Yo adoro, le dices tú Igual que tú A Dios Y a la mamita virgen la veneramos Como la madre de Dios y madre nuestra Mira, como yo les decía en este libro del santoral El trece de mayo, mira lo que dice acá Nuestra señora de Fátima El cinco de mayo de 1917 El Papa Benedicto XVI Invitaba a los católicos de todo el mundo A unirse en una cruzada de oración Para obtener el fin de la primera guerra mundial Por intercesión de la Santísima Virgen A los ocho días La Virgen María daba una respuesta Apareciéndose el trece de mayo De mil novecientos diecisiete A tres partocitos portugueses Lucía, Francisco y Jacín Durante varios días Acudieron a la cita Con la Santísima Virgen Y ella les prometió un milagro Para que la gente creyera Lo que decían los niños El trece de octubre Había más de setenta mil personas En el lugar de las apariciones Y todos pudieron presenciar El milagro anunciado El sol, cuenta un testigo ocular Apareció en el ceniz Como un disco de plata Que podían mirar los ojos Sin deslumbrar Y alrededor del disco Se distinguía una blanca corona La Virgen recomendó a los videntes El rezo del santo Rosario Anunció que la primera guerra mundial Estaba por terminar Pero que si no se dejaba De ofender al señor Comenzaría otra guerra Peor que la primera Como efectivamente sucedió Así es Ya se ha especulado Mucho con los secretos de Fatio Y no hermana Que no te dejes embaucar Por todo lo que te dicen Por todo lo que está ahí Sino que sencillamente Ya fue dicho Y ya está Y no hay nada oculto Que nos sepamos Y la demás gente Nos está metiendo miedo Así que no hermano Hermano querido Así que vamos a leer Esta palabra de Dios Que nos recuerda A la mamita virgen Y vamos a quedarnos con eso El encuentro de María con Isabel Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Pero cómo es posible Que la madre de Dios Venga a visitarnos Dichosa tú que has creído Palabra de Dios Aquí recordamos Ese hecho Que la mamita virgen Apenas supo que Su prima Isabel Estaba esperando Guagua que era viejita Ah Y tenía seis meses Partió corriendo Entonces que en este recuerdo De la mamita virgen Nos quede el don del servicio Así que digamos Ayúdanle mamita virgen Para hoy día Ser menos egoísta Y servir más al señor Al amado Soy Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Y junto Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera oración Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive En ti Que es más grande Que viene Del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso Amor Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Amor 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 Gracias por ver el video